Estás atrapado, tienes 60 minutos, busca en todos lados, descubre las pistas, trabaja en equipo, descifra los enigmas y escapa. Son las reglas básicas para entrar al Enigma RUM. Con sus tres sucursales en la Ciudad de México y 10 salas temáticas podrás vivir la experiencia de estar en un submarino, resolver una misión en Marte, escapar de un asesino serial, ser agente de la DEA y encontrar a uno de los narcos más famosos hasta ser parte de una escuela de magia y escapar del calabozo. Es algo muy divertido, siento que la gente ve muchas películas y nosotros les damos la oportunidad de que prueben. Viene de todo, vienen niños, vienen abuelos, vienen papás, vienen señoras de todo, vienen empresas, es una actividad para todos, sana, diferente y divertida. Cada escenario le da al visitante una experiencia única. Desde los sonidos hasta lo que puede tocar, pone a prueba su agilidad para completar la misión y poder salir de la habitación. Es necesario reservar con anticipación en su página de internet para poder vivir la experiencia completamente. Cada escenario se puede jugar de dos a cinco jugadores. Los niños menores de 11 años deben estar acompañados por un adulto. Los invitamos a visitar Enigma Rooms en Bosques, Coyacán y La Roma esta Semana Santa. Con información de Mara Martínez e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.